Vamos a despedir diciembre con un baile tremendo. Toca El Resto. ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te va? El Resto. En una noche como pocas. La noche del fin. Del fin de diciembre. Sí, ella está ahí, ella está ahí, ella está ahí. Fin. La que me gusta. El Resto. Viernes. 30 de diciembre. En el Coloso de Acero del Club Caralense. Una chica sexy con... El 30. Nos encontramos en el Caralense para bailar hasta que salga el sol. Conseguí tus entradas anticipadas en los lugares de siempre. Invita a Puig Producciones.